Ahora, ampliar las zonas, que me lo he dejado a medio de hacer. Vamos a ampliar de forma extraña esto por aquí. Vamos a crear una zona ya circundante, paralela a la circunvalación esta que estamos haciendo. Perfecto. De aquí sacamos una calle. Esto ya va a ser para dejar definido la ciudad bien como va a ir. Por lo menos el barrio este. Vamos a completar el barrio este. Y aquí va a haber una intersección. ¿Cómo me estás generando esto? Juego, juego, juego. ¿Por qué me quieres poner las curvas para el lado que no quiero? Las tengo que poner recta, me parece a mí. Aquí va a haber... Que me quieres una recta. Esto no es una recta, juego. Míralo. ¡Qué gracioso! Te acabaré engañando. Encontraré la forma de que crees una recta hacia aquí. Míralo. Pues ala. ¿Qué más da? Súper feo. Vamos a tener aquí la típica desvío en Y. Que habrá un edificio aquí con forma súper extraña, entre medias, pero buena. Vale. Y creo que puedo aprovechar. Vamos a intentar aprovechar un poco el espacio. Que la verdad es que no hago un gran trabajo aprovechando el espacio. Ahí, tal vez. Va a haber unos cuantos cruces así un poco reguleros. Donde puede que el tráfico se atasque un poco. Pero no pasa nada. No pasa ni media. Está todo controlado. Y voy a poner esto porque sí. No va a llegar a ninguna parte. Va a haber una parte que no llega a ninguna parte. Y esto debería unirlo. Porque si no, el tráfico se va a reír en mi cara un montón. ¡Perfecto! Esto es un desastre a escala nacional. Vamos a unirlo con algo. Porque si no, me temo que ahí va a haber problemas. Vale. Esto ya parece más o menos... No sé qué parece. Parece algo. Unamos cosas con cosas. Que tengamos una circulación más o menos. Y sobre todo hay que unir la circunvalación esta con todo lo demás. Porque si no, ya me dirás qué hacemos. El cruce ese extraño de ahí. Importante. Este cruce va a ser... Este cruce es el cruce de la muerte. Este es el cruce de la muerte. Tanta rotonda que pongo. Y este va a ser... Voy a poner un cruce de cinco esquinas. Esto va a ser las cinco esquinas. Va a ser un monumento nacional. Tenemos que poner algo importante aquí. Podemos poner algún edificio importante en las cinco esquinas. Tengo desbloqueados cuatro niveles de edificios guays. Pero no puedo desbloquear ninguno. O sea que mola un montón. Ponemos la estación de autobuses aquí. En la zona más peligrosa. Donde se va a generar más atascos que nada. Creo que es una mala idea. Pero puede que lo haga de todas formas. ¿Por qué no? Y puedo poner línea de autobús. Vale. ¿Cómo funciona esto? Crea una línea nueva. Vale. Vamos a... Vamos a... Poner una línea de autobús. Que me recorra... Tengo que poner un destino. Esto... Ah, mira. Busca la ruta automática. Tengo que poner paradas. Distintas paradas. Entonces. Vamos a dar una vuelta. Por no la circunvalación. Sino por los alrededores de la circunvalación. Entonces. Una parada tiene que ir evidentemente justo enfrente de la casa de Pau Gasol. Que ahora mismo no la veo. Pau. ¿Cuál es tu casa? ¿Ha mejorado desde la última vez? Ya no reconozco tu barrio. Ha cambiado mucho. Hace mucho que no me invitas a tu casa y eso. Ya lo pondremos. Vamos a dar una vuelta por aquí. Esto está dando las vueltas que le apetece. Cambiamos de barrio. Continuamos por aquí arriba. Mira. Esto va a ser más S que la madre que le parió. Me da igual. Esto va a ser una atracción para todos. Ahí a la rotonda. Y bajamos por aquí de repente. Y ya volvemos al final. Yo creo. La mejor línea de autobuses del mundo. Es la cosa más rara que se me ha echado en cara. Pero bueno. Ahí está. Está creada. Qué ciudad. Madre mía. Qué ciudad. Qué estilazo. Qué... Está todo en cuadrícula. Todo bien comunicado. Y las cinco esquinas esas que va a ser la muerte del tráfico. El tráfico va a ir a morir ahí. Yo no quiero pensar los atascos. Ey. Mira. Ya empezaron a ser los autobuses. Buen trabajo, chicos. Ahora mismo no vive nadie aquí. Pero me gusta vuestra iniciativa. Ir empezando. Vale. Segundo. ¿Qué iba a crear yo...? Madre mía. Las basuras están fatal. Si no es una cosa, es otra. Tenemos una crisis de basura ahora. Por lo menos la gente no se bebe la basura. O sea que tampoco pasa tanto, tanto, tanto. Tenemos huelga de basura. Ni idea. Dicen que algo de los semáforos o no sé qué. Pero si ahora... He creado un cruce de cinco calles a la vez. Que además son en dos direcciones. Esto va a ser un caos. Cuando tú vienes por aquí, ¿a quién le dejas pasar? A nadie. Cierras los ojos y aprietas el acelerador. Y que sea lo que Dios quiera. Dios es mi copiloto, dices. Te santiguas y sigues recto. Pero no te planteas qué coño hago aquí. A quién le dejo pasar. Quién tiene prioridad. Esto va a ser un desastre de proporciones bíblicas. Electricidad necesitaríamos, efectivamente. Cuando... ¿Cómo están saliendo los autobuses sin electricidad? Me nada da igual. Vamos a ampliar las zonas, pero ya. La gente está pidiendo residencia. Vamos a poner una zona de comercio en la peor zona de tráfico del mundo. Vamos a poner que la gente tenga que venir a la zona. Que tiene que venir a las cinco esquinas. Va a ser el complejo comercial. Cinco esquinas. Y va a haber más tráfico que nada. Esto va a ser ridículo y asqueroso. Vamos a poner a posta que la gente se quede atascada aquí. Que sea imposible circular por esta zona de la ciudad. Ahora. Residencial, por supuesto. Vamos a seguir ampliando por aquí. Pero el caso es que tengo que unir con el barrio ese comercial pronto. Me gusta mucho hacer más clips de los necesarios. Y podría estar utilizando la herramienta esta de pincel que tengo aquí. Madre mía. Y no la uso nunca. Mucho más sencillo de dónde va a parar. Vamos a ir ampliando por aquí poco a poco. Porque a lo mejor no necesitan tanto, tanto residencial como creo. Pero espero que esté todo bien pintado. Y ya está. Ahora he conectado la electricidad a lo otro. Agua. A-gu-a. Tengo todas estas calles. Hay que unirlas. Poniendo agua así aleatoriamente. Que cubra más o menos todo. Vamos a coger la circunvalación. Y vamos a ir uniendo las cañerías. Y creando un puzzle multicolor. De líneas de agua. Que resulte súper confuso para todo el mundo. Más o menos parece que la cobertura está más o menos bien. Nadie se muere de sed. Aunque probablemente de enfermedades relacionadas con el agua. Seguramente sí. Pero asegurándome de que no quede ningún espacio en blanco. Voy a poner esto aquí por si acaso. Se me ocurre construir algo y se me olvida. Vamos a poner más o menos por donde están las carreteras. Poner agua siempre. Que al lado puede haber. Y hay que derribar muchos más edificios. Empresas. Este sitio está condenado. Es un agujero. La zona esta del desierto. Este con las palmeras. Todas las empresas que construyen al lado quiebran. Tarde o temprano pero quiebran. Y probablemente tenga que mejorar mi educación y la sanidad en esa zona de abajo que acabo de crear. Porque ya sabemos lo que pasó la última vez. Por amor de Dios. Todas las empresas a la quiebra. Fabuloso. Hay un edificio en llamas. Gracias por el aviso. Pero si os preocupáis en apagar el incendio en lugar de mandarme un tuit. Bomberos. A lo mejor lo arreglamos. ¿Qué te parece? Si está en llamas. Si es muy bonito. Pero ¿qué quieres que le haga? Bomberos. A ver. Cobertura de bomberos. Esta zona de aquí abajo la verdad es que no es para echar cohetes. Así que de hecho si echamos cohetes probablemente lo empeoremos. Vamos a poner los bomberos por aquí. Criminalidad. Ay mierda. Tengo las nuevas estaciones de bomberos y centrales de policía. Luego pondré una. Vamos a poner otra aquí al lado. Los bomberos y la policía cooperando codo con codo. Para probablemente intercambiarse las cosas. Y que los bomberos de vez en cuando le dejen los cañones de cisterna a la policía para antidisturbios. Para regar un poco a las protestas y que la gente no se queje. Muy bien. Pues más zonas yo creo. Hay que ampliar la zona esta de aquí. Y tengo que mover definitivamente. Cuando pueda mover en serio el vertedero. Va a ser fiesta nacional. Lo tendremos que marcar en el calendario. Miraré qué día es. Aquí. Y lo marcaremos como fiesta nacional. Y cada vez que sea, sería el día de la basura. Donde la gente, al contrario que en la tomatina. En lugar de tirarse tomates. Vacía el cubo de basura de su casa en las cabezas de los vecinos. Y de la gente de la plaza. Y transmitiremos muchísimas enfermedades. Y volvemos a tener la desgracia de las enfermedades de la otra vez. Pero merecerá la pena solamente porque habré podido mover el puñetero vertedero de las narices. Que me está fastidiando un montón. Todos quiebran. Cada vez que me asomo. Y necesito más industria. Que es lo peor. Voy a habilitar alguna zona más. Pero no sé. Que total, estoy moviendo eso de ahí. No sé por qué. La verdad es que creo que no hacía falta mover eso de ahí. Pero bueno. Ya que me he empeñado. Me he empecinado. Lo haré. De hecho. Tendré que moverse también. Eventualmente. Torcido. Me da lo mismo ya. Si os vais a trasladar de aquí. Pero por ahora. Construirme más empresas y eso. Que acabarán quebrando irremediablemente todas. Muchas gracias. Fantástico. Bueno. A ver. Un momento. Tío. Es que todas las... Me pide más empresas. Sin embargo, todas quiebran. ¿Estarán demasiado lejos? ¿O algo? Tengo un problema con mi polígono. Que no está funcionando. Y estoy planteándome alejarlo más todavía. Estoy planteándome mover el polígono entero de sitio. No sé si es buena idea. Pero mis basuras están fatal, tío. Fatal, fatal. A lo mejor tengo que conectarlo. Poner literalmente lo de recogida de basuras a la entrada del pueblo. Para que tenga mejores conexiones. ¿Quién sabe? Ya no me extrañaría nada de nada. Voy a tener el bulldozer sacado. Si es que la gente está pidiéndome a gritos. Que les derribe el negocio. No pueden vivir sin el... La excitación de saber que el bulldozer puede pasar aleatoriamente por encima de tu negocio. ¿Es alguna especie de los juegos del hambre o algo así? ¿Montado con empresas? ¿Quién no rinde suficiente el bulldozer viene y se come la empresa? Y están aquí compitiendo todos a ver quién fastidia a la empresa del vecino. Y pone órdenes para que el bulldozer les derribe la empresa o algo. Porque esto no es normal. Competitividad sana. Por Dios, competitividad sana. Que estáis aquí liando a la pardísima. Y yo con el bulldozer no entiendo. O sea, no comprendo. Yo nada más que entiendo el idioma de derribar edificios aleatoriamente. Y como siempre, crear un nuevo barrio igual a el agua no llega a ninguna parte. Maldita sea. Perfecto. Dejar de quebrar, por favor. Incluso voy a poner un poquito más. Y... Por ahora, el plan que tenía de mover de sitio la zona industrial me parece que está cancelada indefinidamente. Y esto va a empezar a fastidiar a la ciudad. Porque está empezando aquí a extenderse la mierda. Está todo bien pintado de industria. No quiero ver ningún hueco en blanco. ¿Eh? Vale. Pero la contaminación va a ser... Va a llegar aquí súper bien. Y los cadáveres lo van a pasar muy bien. Podemos ver ya esto. Nope. Dinero sigue llegando. No está mal. El barrio este nuevo está ampliándose. Hablando de barrios. Tenemos que ampliarlo. O sea... Si no, ¿qué estamos haciendo? El paripé. Básicamente. Pero ahora sí que la ciudad empieza a tomar forma. La ciudad va a ser por aquí abajo. Que en realidad es todo un gran barrio. Tal vez se pare y cree dos barrios como originalmente. Y se puedan pelear por algún parque. Probablemente este. Se puedan pelear por dónde vive Pau Gasol. Si en un barrio o en el otro. Y ya está. Hablando de Pau Gasol. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu casa? ¡Guau! ¿Cómo se nota? Los favoritismos, señora. Cago en la... Y tiene paredes sonales y todo. Eh... No me parece bien. Paga impuestos de electricidad, tío. No intentes ahorrar. Pero se lo monta bien el amigo. ¿Cómo se nota? ¿Pero qué es eso que pasa por el medio de la casa? ¿Es una cara? No sé muy bien qué es. Una cosa de cristal así de adorno porque sí. Muy fácil en la casa. Tal vez demasiado. Empieza a tener miedo. Y cuatro analfabetos, tío. Cuatro analfabetos en tu casa. Ya me dirás los niños a lo mejor. Hay cuatro adultos metidos ahí. Las dos parejas, supongo. Cuatro niños que son analfabetos. Y... Y nada más que tenéis educación secundaria. Pero bueno. Pero... Menuda chabola. No sabes. Lo pasa mal. Que le haya construido todas las mejoras a... A... Aposta él. También quiere decir que el favoritismo es grande. Pero bueno. ¿Quieres? Es que tienes... Distinto comercial al lado. No más que para él. El parque para los chiquillos. Que además se puede hacer una cosa que no he hecho todavía nunca. Que es... Si creas caminos de tierra. Se pueden conectar... Yo creo que el parque, ¿verdad? Creo que... No sé si puedo. Y me falta aquí una casa. Que podrían estar construyendo y no la están construyendo. Vamos a poner también casas aquí. Al lado del parque. Joder. Casas buenas. Este es el barrio bueno. El barrio pijo. Con el... La industria al lado. Pero bueno. No está mal de todas formas. Y se podían crear caminos. Que es lo que estaba diciendo. Si los vuelvo a encontrar. Para conectar yo creo... Para conectar que la gente pueda ir de un sitio a otro. Sin necesidad. No. Quieto. Esto es un camino de tierra. Había alguna forma. Esto es. Enlace de autopista. No. Esto no es. Joder. Había algún camino que no hacía falta. Que no hacía falta andar. Pero no sé dónde está. En parques a lo mejor. Vale. Estos son. Puedo poner caminos. Que se pueden conectar incluso con el parque. Para poner aquí a lo mejor alguna salida. Como por ejemplo. Ahí en medio. Tendría que derribar alguna casa. Pero. Podría. Medio ampliar el parque artificialmente. Se puede poner una salida al parque. Y a lo mejor poner acceso al parque desde aquí. Por ejemplo. Totalmente porque sí. Y a lo mejor lo hago. Hacer que todo el barrio este tenga el parque ahí estupendo. Vamos a ampliar el parque este. Con nuestro propio diseño súper bien hecho. Como generalmente. Vamos a poner aquí. Dos desvíos. Y que. Una Y por aquí. Y esto tal que así. Que se conecte con esta movida. Créamelo recto. Anda. Perfecto. Y poner más árboles. Solamente porque puedo. De este estilo tal vez. Árbol con hojas. No define demasiado. Un poco más grandes. ¿No? Y ampliar el parque. Y tener un parque estupendo. Para disfrute de Pau Gasol. En exclusiva. Y que. Cree un coto privado de caza. Donde pueda. Liberar a sus enemigos. Para que vayan corriendo por aquí. Por el parque. Y se puedan esconder. Y vaya Pau Gasol con una escopeta detrás. Cazando a sus enemigos. Porque le han mirado mal por la calle. Porque el barrio este y la ciudad prácticamente entera pertenece a Pau Gasol. Y este parque es un desastre natural. Pero es estupendo. Un árbol aquí. Ahora sí. Ahora es cuando. El diseño ya está terminado. El mejor parque del mundo. Perfecto. Solamente porque puedo. El basurero estaba. 7% lleno. Vamos a ver. ¿Será el día? No es el día. ¿Dónde se ve que el. 7% lleno. Sigue 7% lleno. No baja esto. Ha pasado un día. 7% lleno. Pero falta poco. Pero el desastre de las basuras. Es muy. Muy real. No queda espacio. ¿Qué os parece? Si creamos otro. 3 basureros. Es que si no nos morimos. Literalmente. ¿Y por qué me pone uso del vertedero 35%? Si es mentira. Por eso no estaba traspasando. Porque estaba lleno el basurero. Ahora empezará a bajar otra vez. Vale. Un parque de patos. Luego podemos crear más cosas. Pero tenemos ahí. El símbolo de los Illuminati. Este. Que hemos creado. Esto tiene que ser algún mensaje oculto. Seguro. Que dice que los alienígenas. Bajen a la tierra. Y a invadirnos. Pero mejorará. La zona esta. Y al fin y al cabo. Todo sea por Pau Gasol. Todo por y para Pau Gasol. Y también se puede aprovechar. Para unir zonas. Por ejemplo. Si aquí en lugar de. De. ¿Dónde están los parques? En lugar de. Crear. De. De crear una autopista. Crear una cosa de estas. Aunque derribe el edificio igualmente. Pero me da igual. Se uniría. Para que la gente pudiera ir caminando por aquí. Crear una zona donde la gente puede. Eso es. Que no estaba el acceso bien puesto. Puede ir caminando simplemente por esta zona. No se pueden crear casas aquí a los lados. Pero bueno. Podemos poner. Palmeras. Estos no son palmeras. Estos son palmeras. O arbustos de estos. Súper decorativo. Y súper bien. Y crear un paseo aquí. Para que la gente pueda pasar caminando. Solamente porque se puede. He derribado dos casas. No ha merecido la pena para nada. Pero da igual. La gente ha creado un paseo. Y puede pasar por la casa del tío este. Que se quejará muchísimo. De que la gente pasea por aquí. Y le tira piedras a las ventanas. Y le intenta robar al gato. Y los periódicos. Pero bueno. La situación de la basura. Sigue siendo bastante crítica. Pero con un poco de suerte. 3% lleno. Vamos a ver. 3% lleno. Caminones de basura en uso. Muchísimos. Pero pronto moveré eso. Y ya será el fin de los días. Y probablemente terminemos el live stream dentro de poco. Porque no he tenido mucho tiempo tampoco. Pero mejor a lo mejor que esto sea en rondas cortas. Digamos ¿no? Vamos a ampliar el barrio. Por llamarlo de alguna forma. Industrial. Que cambiaré de sitio. Es cierto. Algún día lo haré. Algún día lo cambiaré de sitio. Y hay que poner el nombre al barrio de. Al barrio de la industrial. Y creo que literalmente lo vamos a llamar. Montaña de basura o algo así. En principio sí. Decir. Tengo puestas las mayúsculas sin querer. Bórrame eso. Mon. Mongolico. Oh oh. Desactivar mayúsculas. No lo comprendo. Vale. Monte. Cosas de nombre de basura. Rápido. Incinidad de basura no los puedo crear todavía. Si pudiera o estaban hechos ya. Eh. Ocho del cinco. Espérate. ¿Está terminado ya? Monte basurero en principio. Luego ya le podemos cambiar. Ah. Uno por ciento lleno. Venga. Venga. Espamearé. Ah. Perfecto. Trece del cinco. Trece del cinco. Oye. ¿A qué día estamos? No, no. Estamos en marzo aún. Trece. He dicho trece. Trece de mayo. Trece de mayo. Es el día nacional de la basura. Y prohibiremos el reciclaje. Y la gente tiene que. Mierda. Vaciarse los cubos de basura de las casas. Eh. En la cabeza. Y rebozarse en ellos. Para celebrar que por fin podemos mover el basurero. Cosa que probablemente no sirva para nada. Pero madre mía. ¿Cuánta gente está abandonando sus casas? No. Odiáis el progreso. ¿Por qué odiáis el progreso? Y la libertad. Y América probablemente. Dejar de iros. Vivir. Vivir aquí felices. Y basura que la hostia. De fin está vacío. No, no. Déjalo. Deja el basurero. No me fastidies. Que bastante he hecho yo con él. Anda, mira. ¿Y esto? Ha creado un camino. Porque sí. Vale. Vamos a terminar la planificación de la ciudad por fin. Lo digo en serio. Ya era hora. ¿Qué tipo de... Era esto aquí. La circunstancia. Vamos a continuarla. Con líneas en curva. Por supuesto. La duda ofende. Y esto probablemente vaya para acá. Podría poner en todas las intersecciones rotondas en la circunvalación. La tentación es grande. De hecho no. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque puede que ampliemos. Esto a lo mejor hace un giro misterioso y se cierra así. Porque la ciudad aún puede ampliarse más. Así que mejor no voy a... No voy a poner esto. Voy a pagar la deuda. Tenéis toda la razón. Tú. Ups. He perdido algo de dinero tontamente. Pero bueno. Deudas pagadas. Ahora sí tengo dinero. Ahora tengo una ciudad que funciona. Si no contamos que la gente se está rebozando. Como ya digo. En su propia basura. Y... Y está sin terminar. Pero bueno. No voy a terminar esto aquí todavía. Vamos a poner... Vamos a poner unas cuantas con árboles. Porque si mira. Estamos que lo tiramos. Árboles para todos. Y vamos a poner mucho más residencial. Algo más de comercio. La verdad es que el complejo cinco esquinas está triunfando. Lo está petando una cosa bárbara. Así que vamos a ampliarlo un poco más. Que ocupe más todavía. Ups. Así. Y el resto ya... Vamos a poner aquí también. Y el resto va a ser todo residencial prácticamente. Yo creo. Que para esto sí que va a ser mejor el bote de pintura. Y tenemos... Medio ciudad. Casi. Me atrevería a decir. No lo puedo creer. Salvo el desastre del principio. Que solo podría haber sido... Peor si yo que sé. Nos hubiera atacado Godzilla. O algo así. La cosa no está mal del todo. Ya casi podríamos plantearnos con el dinero que estamos sacando. En ampliar para ir a Madinador definitivamente. Empezar a... Todo esto que estamos haciendo. Lo estamos haciendo por Madinador. Y creo que tardo menos con la brocha. Debería acostumbrarnos a usar la brocha de verdad. Pintor de brocha gorda. Y puede que hasta pusiera alguna política o algo. Esto de aquí también. Y tengo que empezar a poner más cosas. Por ahora hasta aquí. Supongo que lo voy a extender la ciudad. Y ya lo iré completando más adelante. Pero a lo mejor se me está ocurriendo que no va a ser el mejor diseño a hacer la circulación esta. O sea, tendría que poner alguna calle de alta densidad entre medias. Yo creo para que esto funcione. Tal vez tenga que cambiar un poco esta zona de aquí. Y poner placas. Una... 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 Carretera grande. Para que el tráfico salga de ahí. Y fluya de ahí. Y con más rotondas probablemente. Por fin podemos reciclar. Me muero de ganas de separar basuras. Claro que sí, hombre. Esa tía está tuiteando mientras está drogada. Y está diciendo lo de las basuras. Como ya suponía yo. Si es que estaba absolutamente claro. Bueno, pues... Yo creo que más o menos podría dejarlo aquí. Yo digo, antes de que aparezca un huracán, un tornado. Como ya dije, Godzilla nos visite la ciudad y nos haga la gracia. Porque es una posibilidad que es posible que ocurra. Y Dios, de verdad que tengo que mover esto de aquí. Por ahora pondré un poco más de industria por ahí. Aquí mismo también. Industrializar el cementerio, por Dios. Eh, ¿qué más? Y un poco por aquí. Pero ya. Que si no, la gente se me muere intoxicada. Por lo menos ya no están cerrando industrias cada 2x3 parece. Pero mira que cacho de movida muy rara que... Se supone que es una ciudad, pero tengo mis dudas. Y el próximo día, seguramente, y por seguramente crecéis casi, casi seguro. Si queréis lo miro, pero vamos, sí. Instalaré el mod. Instalaré algún mod. En principio, instalaré el mod de... De que los edificios se derriben automáticamente. Porque la verdad es que es una pérdida de tiempo bastante importante. Lo segundo, instalaré un mod en mis narices para que no se colapsen. Como está ocurriendo ahora mismo. Que me estoy ahogando. Y probablemente buscaré algún mod. Sobre todo, tengo que buscar cosas relacionadas con... Aquí alguno quería ser derribado. Buscaré cosas relacionadas con casinos. Que la verdad es que por ahora no puedo poner casinos. Supongo que podré poner casinos en algún momento. Imagino que sí, ¿no? Porque, o sea, esta ciudad está pidiendo casinos, pero ya. Pero ya, pero ya. ¿Y qué hacen estas calles sin conectar? Luego el tráfico se va a la porra. Eso ahí, la verdad es que no sobra. Y va a ser parte de las cinco esquinas más o menos. Así que comercial. Y buscaré a ver si hay algo relacionado con casinos. Variedad de casinos siempre es bueno. Que todavía no tengo ningún casino y esto está pidiendo casinos. O con Pau Gasol. Buscaré a ver... ¿Dónde vive Pau Gasol siquiera ya? Aquí al lado del parque. ¿Pau Gasol? ¿Qué tal? La piscina privada bien. Nos ha fastidiado. Sin lujo el hombre. Vale. Fenomenal. Lo importante es que Pau Gasol supere la pérdida de su amigo o probablemente hermano Mar Gasol. O alguien que trajera de la NBA. Que murió en la gran enfermedad de hace unos años. O días. O qué más da. ¡Empresas! Dejad de quebrar. Acabo de decir. Mira, las empresas ya no quiebran. Las... Me estaban esperando cuando no mirara. Que os den. El próximo día no os derribaré yo. Os derribará un mod que lo hará automáticamente y paso de vosotros un millón. Que os den. No. Desagradecidos. Desagradecidos de verdad. ¿Quién ha sido? ¿Quién se va? ¿Quién quiere irse? ¿Eh? Fábrica de cajas. Os contratamos mal seguro. Si tenemos... Si la fábrica... Dejad de quebrar. La fábrica de hielo seguro que ha vuelto ya. Que ya no están enfermos. Seguramente la culpa de todos la tenían los de la fábrica de hielo. Cogían el agua contaminada. La metían en los cubitos de hielo. Y la gente... Cuando quería irse a los casinos. A beber martini. Con hielo. Los cubitos de hielo desprendían... Desprendían el agua contaminada. Y enfermaba a todo el mundo. Será mejor que no derriba el colegio. Pero está casual. Vale. Ya está. Si no me tiro... Media hora... Agua... ¿Dónde? Creo que está conectado todo. No del todo. Pero esto ya lo puse antes. Las líneas. O sea... Salvo por aquí. Y creo que por si acaso pondré... Una línea de agua por aquí. Que no sé si le da falta. Pero por si acaso. Y ya está. Que si no me lío. Voy a cortar aquí. Por ahora la ciudad sigue en expansión. Y por expansión quiero decir... La gente... Está yéndose... Y está quebrando... Todas las casas. Está yendo las casas. Están dejándolas que se pudran. La zona esa empresarial es un desastre. Pero lo intentaré mover para el próximo día. Lo importante es que Pau Gasol está bien. Pau Gasol. ¿Estás bien? Ya ves. Está bien. Por supuestísimo que está bien. Mira, mira, mira qué vistas. ¿Puedo girar la cámara e inclinarla o algo? No. Pero da igual. Mira, mira, mira. Mira qué cuadro. Mira la mujer de Pau Gasol cómo se va. Estupendo. O sea... Todo va bien para Pau Gasol. Y puede comprarse aquí refrescos y hamburguesas. ¿Qué haces cerrando al lado de Pau Gasol? ¿No te da vergüenza? De verdad. Desagradecidos la gente. Tiene una zona importante turística con Pau Gasol al lado. Y cierra el negocio de las hamburguesas. Que además tiene al compañero de la NBA para comprar las hamburguesas y cierras. Tú eres tonto. No tiene sentido del negocio ninguno. Bueno, pues nada. Nos vemos al próximo día. Con esto que no haya quebrado. Y probablemente con algún mod instalado. Ya explicaré al principio si he instalado algún mod, qué hace y todo eso supongo. Porque por qué no. O sea, la crisis está superada y ya puedo hacer lo que me apetezca. Nos vemos el próximo día supongo. Y si no, pues os fastidies. Nada más. Adiós.